¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tratando de escapar de tu recuerdo Me perdí en la soledad y tengo miedo Déjame llorar por ti, cariño mío Cariño mío Sin el calor de tu amor mi alma siente frío Cariño mío Y mi corazón sin tu cariño está vacío Noche a noche tu recuerdo duerme aquí a mi lado Y me encuentra el sol a tu retrato atrasado Esperando que vuelvas a mí, cariño mío Cariño mío Cariño mío Déjame cambiar en llanto mi tristeza Ahora que no estás aquí, no tengo cielo Ahora que quiero volar me faltan alas Cariño mío Cariño mío Sin el calor de tu amor mi alma siente frío Cariño mío Y mi corazón sin tu cariño está vacío Noche a noche tu recuerdo duerme aquí a mi lado Y me encuentra el sol a tu retrato atrasado Esperando que vuelvas a mí, cariño mío Cariño mío Déjame llorar por ti Cariño mío Déjame llorar por ti Cariño mío Déjame llorar por ti Déjame llorar por ti Cariño mío Cariño mío Déjame llorar por ti Cariño mío Déjame llorar por ti Déjame llorar por ti Cariño mío 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 Cariño mío Déjame llorar por ti 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 Gracias.